Sin duda alguna, la agrupación de tipologías es un informe que considero verdaderamente interesante. Vamos a poder agrupar todas nuestras tipologías en cuatro bloques distintos. Vamos a hacerlo desde el principio para que veáis cómo puede ser su... Como vemos, vamos a hacer agrupación de tipologías. Vamos a ver qué ha ocurrido con Carlos Jiménez. Bien, nosotros hemos agrupado distintas tipologías en trabajo técnico, en trabajo táctico, en preparación física y en inicio de jugadas y la parte competitiva. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, hemos señalado la tipología en cuestión. Todas las que hemos creído convenientes y luego le hemos dado al botón formar agrupaciones. Para hacernos una idea, en este caso vamos a borrar todas las agrupaciones y vamos a realizarlas de nuevo. Bien, en este caso vamos a ver el calentamiento con pelota, trabajo de bola en mano, los cubos técnicos. Vamos a realizar la parte técnica. Los cubos técnicos tácticos lo vamos a aplicar también. El control técnico. La ayuda individual. Bien, hemos señalado las tipologías que queríamos y le vamos a decir formar agrupación. Le vamos a poner un nombre a la agrupación que va a ser trabajo técnico. Vamos a validar. Y como veis nos aparece ya nuestra primera agrupación. Bien, como hemos dicho que lo vamos a realizar en varios bloques, vamos ahora al bloque táctico. Vamos a ir eligiendo nuestras tipologías que nos gustaría que apareciesen en el bloque táctico. Vamos a ver. Los cubos tácticos, evidentemente me gustaría que aparecieran. Los cubos técnico tácticos también. Los controles tácticos con puntuación. A mí me gusta que aparezca la competición, pero la no oficial. Las situaciones de juego, evidentemente es una cuestión táctica. Bien, pues le vamos a decir formar agrupaciones. Trabajo táctico. Bien, ya tenemos, como vemos, dos agrupaciones. Vamos ahora al trabajo físico. Bien, vamos a considerar que el calentamiento en general es una parte del trabajo físico. Evidentemente la preparación física general, la preparación física específica, la especial. Y yo creo que lo tenemos. Le damos formar agrupación. Trabajo físico. A mí me gusta que la competición esté por ella misma, como una agrupación. Con lo cual le vamos a dar la competición formar agrupación directamente. Y luego... A mí me gusta también que el servicio y el resto necesito que estén agrupados. Con lo cual, el inicio de jugadas le voy a dar a formar agrupación. Bien, pues ya tenemos hechas nuestras agrupaciones. Le vamos a poner la semana de la 1 a la 9. Vamos a dar validar. Y en este caso... En este caso, fijaos... Pues ya lo tenemos aquí. Fijaros que el software nos ha dividido el trabajo. Vemos que el trabajo técnico en esta primera semana ha sido fundamental. Vemos que el inicio de jugadas... Y la diferencia entre todas nuestras agrupaciones. Como vemos que Carlos salió de la operación y hemos empezado a trabajar una fase muy técnica. Vemos como, así a grosso modo, la parte técnica está por encima. La parte táctica al principio no existía y ha ido subiendo paulatinamente. El trabajo de inicio de jugadas ha sido un poco relativo, evidentemente, porque a Carlos le molestaba un poco al sacar. Y el trabajo físico no está contemplado porque lo llevamos un poco al margen. Lo lleva directamente Miguel con otro software. El tema de la competición... Simplemente Carlos ha trabajado la competición por equipos. Entonces, así a simple vista podemos ver que nuestro trabajo por bloques está perfectamente coordinado.